Ok, el próximo tema es un tema para la confianza, para todos los que creen más allá. Ok, confianza. Vamos a cantar a todo el mundo, que esto es fiesta para todo el mundo. A gozar. Sí. Se le leo. Gracias te doy, por darme la oportunidad, de expresar mi vida, a través del canto. Andando los caminos sin mirar atrás, ando mirando mi deseo. Dame la vuelta, van a seguir batallando, la fe es lo que te pido. Sin la confianza, la gloria no se alcanza. Dame la fe, sin pegarme la esperanza. Abriendo los caminos sin mirar atrás, ando mirando mi destino. Dame la fuerza para seguir batallando, la fe es lo que te pido. Sin la confianza, la gloria no se alcanza. No, no, dame la fe, sin pegarme la esperanza. Y dice... Bueno, mi gente, tengo a mirar el fuego para el ambiente. Lo que quiero es bailar y gozar, así que mira, caliente, caliente. Sin la confianza, la gloria no se alcanza. Ay, de la buena fe, mi hermano, reclina tu fuego, que va a quedarte en la balanza. Sin la confianza, la gloria no se alcanza. Y dice... Y es con sabrosura, y con manana que se alcanza. Dilo tú... Sin la confianza, la gloria no se alcanza. Hans, la gloria no se alcanza. Caribe. ¡Sigua! 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 Tengo tibos Suavecito Que quiero cantar y quiero llamar A todos esos seres presentes Te voy a improvisar Pa'que mis gentes siempre tengan salud Pa'que mis gentes siempre tengan paz Y mis gentes son ustedes Por eso se dice así ¡Yo siempre estoy contigo! Yo siempre estoy contigo. 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 Yo siempre estoy contigo.